El día de hoy, les presentamos la convención de otakus Oh no no no, perdón, espera, no no, la convención de otakus era la de la Spartan Fest 2019 No mames, cambien de canción, siempre ponemos la misma, no mames El día de hoy, les presentamos la convención de otakus ¿Y aquí qué pasó? ¿Tú has tomado tres churros? Dime papá, ¿y conseguiste algo? Claro que es, conseguí arrolas de la Infinity en 300 baros, pero creo que lo voy a revender Conseguí tres martillos, dos los compré yo, uno me lo cambiaron ¿Por cuánto te lo cambiaron? Dos pistolas, pero ambas pistolas grises, dos martillos normales y un martillo anón ¿Cómo definirías este evento? ¿Sí está chilo? Prefiero un lugar del año pasado, está agradable Más grande, ¿no? Más amplio Está chido el evento, pero el lugar es muy cerrado, hace mucho calor, es muy chico también Y hay un putero de gente, entonces... Sin olvidar los presos tan pasados de Lanza, ¿verdad? Exacto, pero bueno Chan y Pepe Buenas, aquí andaba a encontrar a mis compas, el Bobo B ¿Cómo estás, cariño? Qué pedo, raza Estamos aquí en el canal de Fran, pero pasas en el mío, porque el mío está más chido Aunque voy a tener un poquito de su contenido, pero está más chido el mío Bueno, y aquí andamos con los licenciados, ¿verdad? Aquí andamos con los licenciados Aquí andamos con todo, incluso con el... Ángel, me voy a dar una vuelta, voy a grabar lo que puedo Ángel, saluda Pero aquí lo único que queremos es el chisme Y aquí tenemos chismes Es la primera vez que te conozco, que te veo Y no sé, siento que es ilustrindoso decirlo de mi parte Eso, silencio, silencio, silencio absoluto, por favor Eso es trastar interés Todos aquí, lo único que nos han comentado es de No hay gente que conocemos por Hale Hale fue la razón por la que yo estoy contigo Y aquí, las personas me están diciendo ¿Acaso dejaste que irnos porque es más rentable? Esa pregunta tiene muchas capas Ok, pero en organización La razón principal, número uno Porque hay muchas razones Y primer punto de que que hay Un video de que hay no se fue tres días Entonces La razón número uno Es porque llegué a un punto En el que ya no era Quiero hablar de esto Yo tenía muchas cosas que no quería hablar Si no era como Ok, y ahora que no me invento Para poder hablar esta semana Porque como sabes, yo Me ocupaba video cada semana o cada dos semanas Entonces Cuando llegas a un momento en el que te sientas Y dices Cabrón, no tengo idea de que hablar Llevo tres días pensando Y no han sacado nada No hay nada interesante Y ya temes Pero la razón no se nos falta Noticias, ¿no? Razón dos Razón dos También Algo muy extraño Porque ahorita A ver si me está subiendo Pero en ese tiempo Por inicio de año También Como que la audiencia de género Empezó a bajar un poquito así Pero muy de poco Y Yo dije, bueno Me estoy quedando sin tema Que hay que hablar Bueno, no No veo que las personas aprecen Lo poco de lo que hablen O sea, obviamente Muchas personas lo aprecian Pero no era en la escala en la que estaba Entonces yo dije Eh Hablemos de lo más estúpido Que se me pueda ocurrir La mayor pentejada Que se me pueda ocurrir Me quedé pensando Y Mi hermano estaba viendo Todo el story Y yo ¿Por qué será? ¿Por qué será que hubo una idea? Se queda quieto ahí Y yo Acabrón Voy a hablar de eso Y esa madre se pues explotó Tiene como que 400 mil vistas 300 mil vistas Muchísimo Y yo Ah, está chido Y me voy a poner las pananillas Entonces Pues mientras tanto Dije, no Pues voy a Voy a empezar a hacer eso Entonces Depende ¿Cómo definas rentable? Porque Si te refieres a dinero Sí es rentable Hay gente que lo ve Pero Digamos Que si lo vemos desde Como el impacto Que puede tener En alguien O sea Como el interés Entonces sí Estaba teniendo mucho de eso Ahora ya no Igual ahorita le han empezado A salir unas cosas Para una muestra Que acaba de contar A Topic Y varias cosas Que van a venir después Que les va a gastar mucho ¿Cómo ven? ¿Cómo ven todo esto? Yo sabía que No tenía problemas Con nadie Yo sabía que Los ves como Como el ángel caído Que no merecemos Pero Pero Aquí hay un gran Pero No sé si recuerdan Que hubo un torneo Porque hubo cinco Hace un par de meses De toda la comunidad ¿Qué tan cierto es esto De que este torneo Hice la polémica De que tuvieron un conflicto Casi a golpes Casi a sangre Que en el primer momento Que estuvieron Dijeron Agárrenme Porque no me voy a poder Entrevisar con este tipo ¿Es cierto que tuviste problemas Con el tónico? Gol o muerte con cuchillos Gol o muerte con cuchillos Eso es un poco incómodo De hecho Porque Para empezar A Tomy que está aquí Hola Saluda a todos A todos O sea Si fue Si fue un problema grande Porque era un torneo Para tratar de unir A la comunidad Y demostrar Ante Triple T Que teníamos Una comunidad unida La pasión que teníamos Y pues que A pesar de que Todavía no había salido Una nueva entrega Todavía Tenía una comunidad Bastante fiel Una comunidad muy fuerte Pero Resulta que hubo Varios miembros Que no mencioné Porque ni siquiera Están presentes Pero Empezaron a hacer trampas Empezaron a hacer Varias jugadas Pues bastante sucias De hecho Yo incluso tuve problemas Con mi propio equipo O sea Imagínense Estás en un torneo Para enfrentarte A los demás youtubers Pero incluso Dentro de mi propio equipo Se estaban enfrentando A la vez Y ahí hay una integrante De mi propio equipo Entonces O sea Pero Ya se resolvió Porque a todos Nos reunimos O sea A final de cuentas Es un juego Y debería seguirse tomando Como un juego Con pasión ¿Sí? Pero a pesar de todo eso Yo tengo Pues una buena relación Con toda la comunidad En general Siempre estoy de mediador Con todos De hecho Yo aquí Que trajo A cada uno De ellos Porque Vaya Mi mamá Es bastante difícil De conseguir Amigos Pero Pero pues Me alegra Poder haber hecho Las diferencias Para traerles Un momento De convivencia Con ustedes Y de hecho Pues que estemos Todos aquí Juntos Uno con otro Pues demuestra Que realmente A pesar de esos problemas Podemos estar bien O sea Si son Pleitos Momentáneos Pero siempre Es mejor Hacer un lado El orgullo Para poder Arreglar Mis problemas Y pues ya Pasarla tranquilo Pasarla cool Pasarla chévere Y pues es el ejemplo Que les queremos dar Que pese a todo Siempre estamos aquí Para ustedes Y la palabra importante Es esa Unión Hacer a un lado Las diferencias Para la La unión De la comunidad Gracias 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 Y regresamos Esto les voy a compartir Todo el mundo Va a querer saber Porque Me acaban de censurar Pero aún así No importa ¿Verdad? Estamos en el ¿Qué tan cierto es eso De que tú Bloqueas a los escritores Por comentarles Luis ¿Ha quedado o no ha quedado? No, no es cierto Pues bueno La famosa historia De Atomic Bloqueos Locos Me parece de hecho Perfecta La oportunidad Para poder comentar Esta historia Y pues bueno Todo esto se remonta En el 2015 Todos conocemos Por ejemplo Este Snoopy Food Que lamentablemente No puede estar aquí presente Bueno Snoopy Food Y yo nos llevábamos Más o menos Yo me llevaba más Con este Slayer 360 Slayer 360 Es uña y mugre Con este Snoopy Food Pues Yo platicaba a veces Con Snoopy Food A veces contestaba A veces no Él como muchos sabemos Le va al equipo De Tigres De Monterrey Pues bueno Yo le comenté una vez Mira Snoopy Tengo una playera de Tigres De cuando era niño Y me dejó en listo Y yo dije Bueno Está ocupado Y pasaban días Días Semanas Y se acerca el lanzamiento Entonces De Halo 5 Guardians Que salió el 27 de octubre Entonces llega Snoopy Y me dice Oye Atomic Tú que puedes conseguir Los juegos antes Consígame el Halo 5 No seas culo Así me decía Y yo O sea No me pelas Pero si quieres Que te consiga Aquel juego Y sí Lo que Lo que Snoopy Food ¿Qué pasó después De todo esto? Bueno Yo entré en enfermedad Me dio apendicitis Casi peritonitis Tras Explotó mi apéndice Entonces Yo me he ido A mi lado del hospital Agarro mi celular Y checo Ojalá te mueras Atomic Ojalá Te vayas a no sentir Tanto No voy a decir Esas palabrotas Pero un montón De tweets Me llegaron Tirando Todo Por bloquear Snoopy Food Yo dije Caray Y me meto Y veo que entonces Snoopy Food Hizo viral el asunto No solo con sus seguidores Sino con varios Futubers más Pero mucha gente Que ni siquiera Yo conocía Y yo en lugar De meterme En problemas En contestarle A las personas Que a lo mejor Algunos de ustedes Están aquí presentes Yo lo bloqueaba Es cierto Yo bloqueaba Esos comentarios No me quise meter Con nadie No quise pelear Con nadie Para mi La manera más correcta De lidiar con el asunto Fue de esa manera Pero luego se empezó A hacer la mala fama De que cualquier comentario Negativo Ya se bloqueaba Y no es cierto Yo aprecio bastante Las críticas constructivas Un ejemplo de esto Es por ejemplo Hace años Digo ya tengo Nueve años Dedicándome a esto Un suscriptor me dijo A Tony Me encantan tus videos Pero comentas De la hueva Mejora eso Y yo mejoré eso Las críticas constructivas Esa que tomarlo De elección Siempre funciona Pero una persona Que nada más Está tirando Está tirando No vale la pena Realmente contestar A esa persona No vale la pena Él como persona Y darle tu tiempo Fue así la historia Entonces Como salió Lo de a Tony Projeo Toco Pero Como dije Nunca me metí Con nadie Nunca quise contestarles Ni a los disfun Ni a los demás Esa fue la historia Y justo También hace La foto Que se subió hace poco Cuando estábamos Mememaco Papá Que estábamos Hablando las dos Mal no recuerdo Fue ayer La foto Vi varios comentarios Que muchos comentaban Oigan Cuéntame el chisme Del porqué El Hale contra Tom O sea Muchos ni siquiera Sabían Estaban en el tren Del Mame Bueno El tren del Mame Por así decirlo Pero realmente Muchos les comento Dense la oportunidad De conocer La historia Y aquí lo ven Estamos todos juntos Unidos Y yo lo que pienso Es que realmente Para que podamos Tener cosas Como Halo Autos El año que viene Y que más cosas Lleguen La comunidad Debe estar unida Sean seguidores De Catrán De Luis De quien sea Todos unidos Podremos lograr Y darle poco Gracias Hola, estamos aquí en la ciudad de México, yo soy Gatón 343, vaya, son muchos de ustedes, la última vez que vine aquí, hace tres años, éramos más o menos la mitad, y la presión social también estaba más o menos a la mitad. Pero me agrada mucho vernos aquí, me agrada ver a mi audiencia, quien de aquí sabe quién soy, levanten manos. Me agrada mucho verlos, y a quien de aquí le gustan mis videos genuinamente. Pero bueno, muchas gracias, muchas gracias, es por ustedes que lo saben, y bueno, yo comencé mi trayectoria en YouTube cuando tenía 13 años, era diciembre del 2011, el hype de Hilo 4 estaba hasta la cima, y saben, yo como pensado a los de ustedes más grandes, yo quería saber más del juego. Ya quería que saliera del juego, y quería profundizarme más en lo que me gustaba mucho, y aún me gusta mucho, que es Hilo. Y comencé a hacer videos con la visión de hacer videos que no encontraba en otro canal, y eso con el tiempo ha tomado muchas formas. Antes solía subir videos diarios como muchos youtubers lo hacen hoy en día, pero mi canal ha recientemente adoptado un nuevo formato más segmentado, en lo que suben videos muy largos, calan mucho tiempo. Pero lo vale. Mucho, mucho tiempo. Y saben que no pasa el día en el que no leo algún comentario, Catan, ¿dónde estás? o Catan, ¿por qué no has subido video? Pero la pregunta sería, Catan, ¿cuándo vas a terminar tu video? Porque siempre estoy haciendo algo. Estoy escribiendo un video, estoy aprendiendo un nuevo programa para editar mis videos, estoy haciendo algo para cambiar un poco la dinámica, y que a pesar de que hablo del mismo tema, mi canal no se siente igual a través de estos 8 años. Y bueno, sin nada más que decir, en serio les agradezco su presencia, los amo, y todo está muy guapo. ¿Ya llenan las uñas? Ok. Por favor, por favor. Seriedad completa, por favor. ¿Cómo hacemos esto? ¿Pero qué? Vamos a hacer contigo. Por favor, unos pasos adelante. El público quiere saber, ¿cuál fue el problema con... ¡Claro! Se sangraron. Vaya. Cuando vino el... ¡Claro! Spartan Fest. Pensé que íbamos a hablar de... de Halo, pero aquí vamos. ¡Pam! 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 Para ser completamente franco, porque creo que esto nunca se divulgó muy bien al aire. Algunos de ustedes vieron la... ¡Pam! 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 Los profesionales siempre han tenido ciertos rostros hasta esa fecha! Ya desde entonces hemos mantenido cierta... respetuosa distancia. Y a Elias o a alguien más le ocurrió. ¿Por qué no hacemos un roast en un stream? Y fingimos que Anto Clark te pega. Y yo... Y disculpen el... Pero estaba como... ¡No mames! Y no sé cómo me convencieron, pero se hizo Anto Clark me empujó. Se hizo el escándalo de que nos habíamos peleado. Nunca nos peleamos realmente, a menos no a golpes. Nunca me caí. Pero... Pero... Realmente sí hemos tenido... ¿Cómo digo? Distanciamientos. Porque nuestros canales son muy distintos. La gente tiende a compararnos. Y a pesar de que a veces todo es en buena fe, llega el momento en el que a uno le cala más que al otro, claro. Y... Bueno. Esa es realmente la crux de mi problema con Anto Clark. No hay realmente un problema. Es más que... Sin sonar mamón. Pero... Simplemente ignoro que existe. Porque no me es muy relevante. ¿Cómo ven esto? Y ya para finalizar con este vídeo, pues... Quisiera agradecerles porque ya somos 300 suscriptores. Muchas thank yous. Y pues... Ya por último un saludo para el suscriptor... Que el Cua. Osea que el Cua. Y pues ya. Muchas gracias. Ahí lo vemos.